Hola, 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 ya estamos traes por aquí. Hoy el tema que vamos a hablar es de los tatuajes. Para ello nos hemos ido al estudio de tatuajes de unos colegas, Dulce Aonia. Nos hemos preparado este super vídeo con el nuevo tatu que se ha hecho el señor Maybarba. Hasta ahora, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!